La pareja británica ha sobrevivido milagrosamente a la parte de un elefante en Sudáfrica. Sarah Blocks, de 30 años, y su novio estaban grabando al animal desde su coche cuando se dio media vuelta y agregó contra el vehículo. La joven resultó a ir al atravesar la pierna uno de los homíes del elefante y su novio salió ileso. Según el diario de El Mel, la pareja disfrutaba de un safari en su placa cuando fueron atacados brutalmente por un elefante que rocó el coche desde el que le estaban robando. En el aparte uno de los homíes del animal atravesó el mucho de Sarah, que tuvo que ser trasladar a helicópteros del parque Nacional de Cujer hasta un hospital para operar de urgencia. Suprometido, Hans de Klerk salió ileso milagrosamente. El director del parque, William Massa, ha explicado que el animal sufrió un episodio conocido como Must, que consiste en una elevación de los niveles de testosterona, lo que les convierte extremadamente agresivos. Los trabajadores del parque se vieron obligados a disparar al elefante, que ya se había visto en golpe de peleas con otros animales.